El Ayuntamiento de Santander ha comenzado a instalar las 11 sedes electrónicas de atención al ciudadano que se distribuyen en otros tantos centros cívicos de Santander. Máquinas a través de las cuales el ciudadano puede hacer trámites con la Administración local sin necesidad de desplazarse al Ayuntamiento, avanzando así hacia el objetivo de papel cero, que se ha marcado el consistorio. Numancia, Juan Carlos Calderón, María Cristina, Complejo Deportivo de la Albericia, Centro Cívico Calle Altero, San Román, Nueva Montaña, Peña Castillo, Monte... De una manera muy sencilla e intuitiva, cualquier ciudadano sin necesidad de tener conocimientos informáticos puede hacer una gestión rápidamente. Estos equipos cuentan con escáner A4, pantalla táctil, impresora de tickets y A4, lector de DNI electrónico, lector de USB y se podrán incorporar nuevos componentes como, por ejemplo, la firma biométrica para poder firmar los documentos digitalmente y presentarlos como oficiales. La implantación de estas oficinas se hará de forma progresiva hasta los 20 dispositivos. Las consultas realizadas en estas oficinas electrónicas son completamente gratuitas y todos los procedimientos y trámites que se vayan a integrar en el portal del Ayuntamiento automáticamente lo harán también en estos dispositivos. Tras un periodo inicial de pruebas, el servicio permitirá hacer trámites como la solicitud del censo electoral, volante de empadronamiento, el pago de multas, solicitud de cita previa, registro electrónico, digitalización de los documentos administrativos de los ciudadanos, inscripción a cursos de formación, ayudas de emergencia social, entrega de certificado de remisión de documentación, pago de impuestos y tributos municipales, impresión y entrega de duplicados de impresos municipales, videoconferencia con funcionarios acreditados, gestión de colas, inclusión de nuevos documentos en expedientes, inclusión de gestiones ligadas a campañas institucionales, gestiones ligadas a eventos organizados por el Ayuntamiento de Santander y nuevas aplicaciones para eventos, también campañas temporales del Ayuntamiento de Santander.